¿Cómo le va? ¿Te puede que me diga su nombre? Lorena Quintero, directora de deporte de Castro Barros. Bueno, comentenos cómo se siente de esta visita al gobernador del aniversario. Muy felices con la visita, más que todo por la cantidad de obras que vino a inaugurar y todas las obras que vino a anunciar, siempre apoyando a nuestro departamento desde el día uno de su gestión, así que muy felices de recibirlo a él y a toda su comitiva. Veo que en este caso se han visto beneficiados muchos clubes de la zona, y son varios los que hay, pero bastante femeninos, ¿no? Sí, en realidad se está trabajando con los clubes a través del programa Clubes en Obra, del cual ya han sido beneficiados tres clubes de nuestro departamento, como es el Club de Santa Cruz, el Defensor de Belgrano de San Pedro y la última entrega del subsidio de la provincia, que es una cifra de 200.000 pesos, 200.000 pesos, perdón, fue el club de Anjullón, el club se llama... No me va a salir en el barco, pero el club de Anjullón, de Juventud Unida, perdón. ¿Y qué disciplinas son las que practican? ¿Fútbol? ¿Vole? Se practica fútbol, hockey, voley, también están acá en el polio deportivo, tenemos futsal, handball, tenemos... Estamos incursionando en el kayak, en el envase de Chucky, lo vamos a invitar. Ya que estamos, les comento que el día 15, somos pioneros en el kayak, acá en el interior, viene Carolina Sá, que es quien desarrolló ya nado en aguas frías, de acuerdo a las temperaturas de nuestra zona, va a estar muy frío el domingo, ella viene con un grupo de kayakistas a realizar la travesía, y bueno, para promocionar su actividad y nuestras bellezas turísticas. Bueno, y los desafíos del departamento, ¿cuáles son en materia deportiva? Bueno, es muy amplio, es muy ambicioso, ¿sí? Nosotros estamos tratando de implementar nuevas disciplinas, como es el dodgeball, el newcon, ya estamos haciendo los contactos, es más, la semana que viene tenemos prevista la visita de la asociación Giovanna de Bicicross, quienes nos están asesorando para construir detrás del polideportivo, queremos construir nuestra pista de Bicicross. Así que estamos intentando generar nuevas disciplinas en nuestro departamento, tratar de desistimizar lo que es el fútbol, ¿sí? Siempre se apostaba al fútbol y desde nuestra gestión, desde nuestra nueva gestión, estamos abarcando disciplinas novedosas, como lo dice usted, se sorprendió que tengamos calle en la costa, entonces estamos aportando a eso, nuevas disciplinas. Muchas gracias. A ustedes muy amables. Che, se me pegaba el barbito.